La ofensa, segunda parte, fue tan desmedido el hecho que presenció el periodista y los comensales, que fue motivo de que le preguntase y él indagara o conociese quién era el personaje que había hecho de su estancia en el restaurante una verdadera acción estrambótica de botellas y bebidas, considerando la personalidad de diputado por Hidalgo que tiene Vázquez Góngora. Lo anterior quedó plasmado y publicado en Milenio Diario en la columna en privado de Joaquín López Dóriga el viernes 11 de marzo de 2011, donde constata en el punto 3 de Retales, ¡Salud! Me han preguntado el nombre del diputado del PRI que el miércoles brindaba en un restaurante de Mazarik ante una mesa llena de botellas. Solo sé que su nombre es Canek. ¡Gracias! ¿Qué pasa es Canek. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video